Pésimas, terribles noticias para Disney con Avatar Porque ahora resulta que han perdido el apoyo de nada más y nada menos que la prensa progre, la prensa woke e incluso de tomatazos Miren, Avatar el camino del agua fracasa y no rompe el récord de taquilla proyectado Este es un artículo de wokematazos Pero incluso tenemos a spin-off que dicen Tremendo fracaso o éxito enorme de Avatar 2 El sentido del agua Arrasa en taquilla pero se queda muy lejos de lo que se esperaba de ella Tenemos más artículos Avatar 2 no recauda en taquilla lo esperado Fracaso a la vista E incluso aquí tenemos este Avatar 2 pinta para fracaso No comienza con buen pie en cines Total y completamente real Estos artículos nos están revelando algo que ya sabemos Pero que sorprende ver a la prensa progre hablar al respecto Y es que a pesar de que Avatar está arrasando en taquilla A pesar de que Avatar es la película más comentada de este año Y que seguramente terminará convirtiéndose en la más taquillera No está consiguiendo los objetivos No lo está logrando Y a ver, yo lo he dicho en múltiples ocasiones Yo no tengo absolutamente nada en contra de Avatar Incluso a pesar de que sea una película que pertenezca a Fox Y que Fox a su vez pertenezca a Disney A pesar de eso Yo no tengo nada contra Avatar Y al contrario creo que es una buena experiencia cinematográfica Y que es una película que puede llegar a cautivar al espectador A pesar de que simultáneamente pienso que es un poco densa Pero bueno, el punto es esto Ver como la prensa woke comienza poco a poco a admitir Que quizás la película no está consiguiendo esos resultados tan esperados Y lo están haciendo desde la primera semana Y esto me sorprende Porque vimos como por ejemplo con el tema de Wakanda Forever La prensa woke en las primeras semanas decían Impresionante, espectacular, arrasa, rompe récords A pesar de que sabíamos que la película estaba muy por debajo de lo proyectado Nosotros éramos conscientes de ello Y sin embargo la prensa woke trataba de darle Impulsarla, 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 impulsarla Pero en esta ocasión no parece ser así La prensa woke por el contrario Están ya comenzando a sentar las bases Están abriendo el paraguas Porque se viene venir algo muy muy grave para Disney Y vuelvo a insistir una vez más Yo creo que esta película será la más taquillera estrenada en este año Pero recordemos que según James Cameron La película, bueno, no solamente James Cameron Esto ya se ha revelado Que la película necesita 2067 millones de dólares Tan solo para no tener pérdidas Tan solo para ser rentable Lo que venga después son ganancias Entonces realmente es una situación muy grave para Avatar Y es un objetivo muy complicado de conseguir Sobre todo entendiendo cómo está la industria cinematográfica en la actualidad Y el ver este tipo de cosas Realmente son graves Vamos a leer un poquito el artículo de Wok Matazos Aquí mismo dicen Cabe mencionar que la nueva película de James Cameron Se mantiene muy fuerte este fin de semana Vamos a leer un poco más Avatar El Camino del Agua es el gran estreno del fin de semana Y las salas de cine se han llenado rápidamente Pero no tanto como las proyecciones esperaban A través de Deadline se reporta que la nueva película de James Cameron Ha fallado en recordar lo que se tenía contemplado Para sus primeros días Pero de igual forma se mantiene fuerte en taquilla Recuerdas que de hecho Esto fue lo que dijimos ayer Y esto es lo que nosotros estábamos mencionando Desde el sábado viernes Nosotros vimos Cómo había resultado la película el viernes Y dijimos Uy cuidado Cuidado que esto no es lo que ellos esperaban Que la situación estaba muy por debajo de lo estimado Y que obviamente esto comenzaba a preocupar a Disney Yo se los comenté Siempre hay personas que agarran y dicen ¿Cómo vas a creer esto si la película está siendo un éxito? Aquí está Vuelvo a insistir Cuando hablamos de una obra cinematográfica No importa al final del día Los ingresos que tú recibas en taquilla Es decir No importa este número de aquí Esto de acá no es tan importante Esto es irrelevante Es decir Claro que importa Pero de nada sirve Ganar una cantidad enorme Por ejemplo Dos mil millones de dólares Si no alcanza la rentabilidad ¿Me entiendes? Si una película no es rentable No sirve de nada ganar un montón de dinero Bueno quizás sirve para que la pérdida no sea tan grande Obviamente si esta película gana Mil quinientos millones de dólares Será mucho peor que si gana mil novecientos En ambos casos sería un fracaso Pero obviamente mil novecientos sería un fracaso no tan grande Incluso estaría muy cerca de llegar Y de alcanzar el punto de equilibrio En cambio mil quinientos millones de dólares Que la convertiría Ojo la película más taquillera estrenada este año Haría que simultáneamente Pueda llegar a convertirse Avatar En uno de los mayores Si no es que el mayor fracaso A nivel económico y monetario En toda la historia del cine Y esto Insisto Siendo simultáneamente La película más taquillera de este año Es increíble Por eso yo digo que es el Avatar de Schrödinger Un éxito Y un fracaso A la vez Esto ocurre sobre todo Por los altísimos costos de producción Es sobre todo este motivo Entonces aquí seguimos viendo los mismos números de la vez pasada Los números A ver A mi no me parecen para nada malos No me parecen números que tu digas Wow Malísimos Terribles No Pero hay una cosa que debemos considerar Y que muchas personas están omitiendo Es muy probable Que muchos de los que estén yendo al cine Estén viendo esto en pantallas IMAX 3D Esto significaría que la película Claramente O el ticket promedio de la película Sea mayor Es decir Que la cantidad de personas Que estén yendo a ver esta película Sea mucho menor Pero muchísimo menor Que una película de Marvel Sin embargo El altísimo costo del ticket Inflaría Las ganancias ¿Me entiendes? Entonces Hay que ver Cuál es el costo promedio De los boletos De ticket Que se han utilizado Para esta película En este año Hay que ver Esto regularmente Se debe filtrar muy pronto En Deadline Voy a estar muy al pendiente Y cuando ocurra Te lo traeré Porque seguramente Será un bombazo eso Porque cuando sepamos Realmente sería Yo no creo A ver Y esto he comentado Por ejemplo Wakanda Forever El costo promedio De la entrada Era de 13 dólares Con 71 centavos Yo no creo que esta película Tenga ese costo promedio Yo creo que es mucho más Yo creo que debe estar cerca De los 16, 17 dólares Y eso es grave Ahora Tiene una ventaja Obviamente Y es la taquilla internacional La taquilla internacional No ha estado nada mal 307 millones de dólares Me parece muy decente Esto significa Que está recaudando más En el extranjero Que en Estados Unidos Recordemos que este fin de semana Que viene Será muy interesante Para Avatar Porque estamos hablando De un fin de semana navideño Y esto Al final del día Termina provocando Que muchísimas personas Quieran acudir al cine Con sus familias Y con sus seres queridos Esto siempre es positivo Yo creo que este fin de semana Que viene Puede tener una caída Una pérdida Muy diminuta Muy muy pequeña Habrá que ver Aquí te vamos a traer el video Obviamente analizando eso De cuánto fue la caída Del fin de semana Que viene Pero bueno Te repito La cosa no está bien Por el momento Yo creo que no podemos Tampoco en este fin de semana Que sigue saber Cómo le irá la película Todavía Yo creo que es muy temprano Sabemos que Avatar 1 No tuvo muchísimas piernas Así que hay que esperar Ahora Aquí mismo Nos comentan Obviamente Que se ha reportado Que la película ha fallado Y aquí mismo Nos comentan Aunque la secuela Está siendo muy comentada En redes sociales Los números demuestran Que el hype Tal vez se pensó Demasiado alto Avatar 2 Llega muchos años Después de su primera parte Una continuación Con la que James Soñó durante mucho tiempo Y en la que Trabajó de manera Ardua De acuerdo con informes Recientes Esta película Tuvo un costo De 460 millones Mucho más costosa Que las más grandes Estregas De entregas De Marvel Studios La reina de la taquilla En la última década Amante de la ciencia ficción Y el desarrollo tecnológico Cameron busca entregar Lo imposible Al público Y las críticas Están siendo generalmente Positivas Obviamente cuando nosotros Vemos este costo De producción 460 millones de dólares Solo por esta película Ojo Porque hay muchas personas Que agarran y dicen No, no, no Esto es por las dos películas O sea Avatar 2 y Avatar 3 No Esto es de solo Avatar 2 Cuidado ¿Por qué se filmaron juntas? Porque si no hubiera sido Más dinero ¿Me entienden? O sea Tiene mucho sentido Que esta película Cueste 460 millones de dólares Piénsalo por un momento Thor Walk and Thunder O es más Thor Love and Thunder La película que salió este año De Taika Waititi Costó 250 millones ¿Cómo crees que esta película Va a costar la mitad? De 460 ¿Estaríamos diciendo Que Avatar sería más barata? ¿De grabar? ¿O de producir? Que Thor Walk and Thunder No Obviamente costó esto Cuando uno ve Desde una perspectiva superficial El costo de 460 millones de dólares Uno podría pensar Que la película Necesita 1400 millones de dólares Para ser rentable Eso tendría mucho sentido Es decir Que esta película Te lo repito una vez más Necesita esa cifra Sin embargo No estamos tomando en cuenta La postproducción Algo que muchos han comentado De Avatar Es que Los efectos Son espectaculares Y son efectos Quizás nunca vistos En la historia del cine Incluso Recordemos que James Cameron Alcanzó a humillar En gran medida A Marvel Y dijo Ni siquiera está cerca James Cameron Ningunea efectos visuales De Marvel Y dice que los de Avatar Son superiores Entonces Mucho podría estar Implementado En esa tecnología Que ha utilizado Esta película Así que podría Haber muchísimo dinero Muchísima pasta Metida En la tecnología Y esto podría provocar Inflar o más El precio Otro detalle La inversión en marketing La inversión publicitaria La distribución Esos aspectos Inflan el precio De la película Además Otro detalle Interesante James Cameron Ha estado muchos años Es probable Que James Cameron Haya firmado Un porcentaje De la taquilla Esto significa Obviamente Menos ingresos Para Disney Entonces Tomen en cuenta Todos esos apartados Y al final del día A pesar de que parezca Que la película Necesita 1400 millones De dólares Para ser rentable Visto de una forma Superficial Existe Cierta posibilidad De que James Cameron Tenga razón Y que la película Si Necesite 2000 2100 millones De dólares De hecho Te lo repito Box Office Mojo El otro día Lo habíamos analizado No se si recuerdan Había comentado Habían dicho Que necesitaba 2067 Entonces yo por eso Comento 2067 millones De dólares Esto es fuerte Muy muy fuerte Pero pues es una cifra Que tiene lógica Y que tiene algo De sentido Ahora Vamos a seguir ¿No? O sea No es imposible Que se necesite Esa cantidad A eso me refiero Hasta el momento Avatar 2 Ha recordado 130 millones En la taquilla Estadounidense Un número Indudablemente Sorprendente No No es sorprendente Este es el problema De esta gente Que obviamente Te dicen sorprendente No Ellos esperaban Mínimo 180 millones De dólares Ah bueno No Si Si es sorprendente De lo bajo Que es Claro Les sorprendió Evidentemente Ellos Lo habíamos analizado Lo vimos En la previa Esperaban 180 millones De dólares Al menos En el primer Fin de semana De la taquilla Estadounidense Y obtuvieron 130 Es decir ¿Cuántos 50 millones Menos? Esto es una locura No puede ser posible Pero así fue Ahora Aquí mismo Nos comentan Esto le impide Alcanzar el récord Que se tenía contemplado Y era Lograr el top 5 De los estrenos Decembrinos Más taquilleros Quedándose por detrás De Rogue One De Star Wars Varias de Star Wars Y Spider-Man Away Home Avatar El Camino del Agua Pretende dar forma A una nueva saga Capaz de desarrollarse Por varios años En el futuro Alimentando a una De las historias Más grandes de Hollywood Incluso con los memes En internet Respecto a que nadie Conoce a los personajes De Avatar Es que es verdad Lo cierto es que James Cameron Tiene en el bolsillo A dos de las películas Más taquilleras En la historia Generadoras de Miles de millones De dólares E hitos Del séptimo arte Y con Avatar 2 Muy probablemente Quiere que las cosas Sigan repitiéndose Y yo creo que lo va a lograr Hasta cierto punto Miren Yo personalmente Me atrevo a decir Que la película De Avatar A ver Es que el problema Que tiene la saga De Avatar Es el siguiente Obviamente Ellos te venden La novedad ¿No? La novedad Tecnológica Eso está muy bien Cuando una película Pasa por ejemplo Como Avatar 1 O incluso Como Avatar 2 Que han pasado 13 años Y la tecnología Ha evolucionado El problema Damas y caballeros Es el siguiente Y es que Si pasan dos años Para el siguiente Avatar Que así será Van a pasar dos años Va a salir en 2024 En diciembre Casi en la misma fecha En exactamente dos años Habrá un Avatar 2 Bueno Si pasan dos años Chicos Significaría una cosa Muy particular Muy peculiar Y es que Lamentablemente La innovación Ya no va a ser tanta Entonces Cuidado Si no hay una buena creación O un buen desarrollo De personajes ¿De qué va a vivir Avatar 3? ¿Y de qué va a vivir Avatar 4? ¿Y Avatar 5? ¿Y Avatar 6? ¿Y Avatar 7? Si todas las películas Van a salir En un pequeño margen De tiempo Ojo con esos detalles Que no son para nada Menores Son muy importantes Sobre todo A la hora de que Tú quieres formar Una franquicia Una saga histórica ¿No? Sobre todo De 7 películas Que son muchísimas La verdad O sea Esto es ya Un rápidos y furiosos Y ojo Y el problema De Avatar No es que no venda Avatar va a vender Todas van a vender El problema Es su altísimo Costo de producción Entonces Obviamente Hay una realidad Y es la siguiente Con el paso De los años El costo de producción Puede ser que Se mantenga O disminuya ligeramente Considerando que Las tecnologías Van avanzando A menos que James Cameron Quiera siempre Tener la máxima Tecnología A su disposición Dependerá de lo que Él quiera Siempre dependerá De lo que Él esté buscando Ahora Aquí mismo Nos comentan Lo siguiente Incluso sin haber Superado el récord Comentado previamente Algunos se preguntan Si Avatar Tiene lo necesario Para convertirse En una de las películas Más taquilleras Del 2022 Yo creo que Será la más Top Gun Maverick Tiene la delantera En este sentido Con sus impresionantes 1.454 millones De dólares De recaudación global Un número Que ni siquiera La famosísima Black Panther Wakanda Forever Ha sido capaz De superar No pero si Black Panther Wakanda Forever Quería superarlo Y se quedó En la mitad Imagínense En la mitad Ni siquiera se acercó Y costando 80 millones más De costo de producción Pero si Damas y caballeros Esta es la realidad Que tenemos Esta es la realidad Con Avatar Una situación Bastante compleja Y hemos llegado Al punto en el cual Incluso la prensa Wow La prensa Progre ha dejado De creer en esta película O al menos Está comenzando A abrir el paraguas De la posibilidad De que pueda Ocurrir Que esta película No funcione Como ellos Se lo esperaban O como ellos Se lo imaginaban Si ustedes me preguntan Si es probable Que esta película Pueda fracasar Recordemos que Bueno El fracaso Depende ¿No? Del costo de producción Pero si chicos Es muy probable Todo dependerá De las piernas Insisto Con lo siguiente Ni este fin de semana Ni el que sigue Quizás ni el tercero Porque el tercero Podría ser como Año nuevo Y pues Yo creo que mucha gente No estaría tan interesada En ir a las salas de cine Yo creo que esos Tres fines de semana No serán Un parámetro Para medir Esta película Yo creo que será A partir del cuarto Fin de semana Después del estreno Cuando nosotros Podamos saber Si la película Logrará O no El objetivo Ojo Es altamente probable Que esta película De Avatar Se acerca A los mil millones De dólares Este siguiente Fin de semana Debido A que es Épocas Decembrinas Si lo consigue Yo creo que sería Muy tranquilizante Para Disney Y muy buena noticia Obviamente Para James Cameron Y para la gente De Avatar Pero vuelvo a insistir Ya veremos Como se va comportando Esta película Como va Siguiendo la taquilla Yo aquí Le estaré dando Un seguimiento Constante Te lo aseguro Y vamos a ver Como termina Esta situación Por el momento Yo te había comentado Ayer Que también Creo que vamos A darle una última A Black Panther Wakanda Forever Y a Strange War Y a este fin de semana Que viene Quizás sea la última Para terminar De hablar De su fracaso Y hasta ahí Lo vamos a dejar Esas dos películas Que serán ya Un desastre absoluto Y un fracaso En taquilla De descomunal Y bueno Damas y caballeros Espero que hayan Disfrutado este video Que se le hayan pasado Fenomenal Que lo hayan gozado Por completo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!